Vamos a bailar una cumbia de la selección del Puebla y bailamos algo bonito para usted dice Almalil Lupita, chicas crazy, siempre el increíble Sonido Samurai Vamos a bailar sabroso Hola amigos, hola amigos, hola amigos, José José Vamos a bailar dice Vamos a bailar con sabor la cumbia champi El increíble sonido Samurai Mi sabor El más sabroso La cumbia Hola amigos, la cumbia champi Hola amigos, José José Esta noche el guacho Y las estrellas azules El más sabroso Van la más sabrosa Loca 3 en San Juanito con Chico La ciudad del pan El pan de burro Siempre con El más sabroso Esta noche el batiz Amor Tania Presa de Defensala Y bandas mitas sin amor Putas de la Nive El Omar Mario El Plantas Prepar del Vicky Todos los escandalosos Chaneque Arracadas, Pica Pelos Y Tola Banda Esa noche Banda Unida Chavitos, Chavitos, Gaspers Malditos Cuervos El Villano, El Cerco El Pequete, Chino El Orrutra, El Cuachiloco Toda banda que falta siempre contigo El más sabroso El sabor Vamos a ver esta noche El venido de la divinidad El venido de la divinidad Yoko Biles Luz El bebé Chivo El Companion El polonco Rubén Quiros El chilarín L18 Charni Allete Choló Cucumbia Valenmaul Todos los amos de la noche Perros de Guerra Allete Naco Pisa Gatas, Coguetas Forever Viste Citelli Hermosa Rosario Toda esa es la onda El famoso Douglas Esta noche Tola Utecante Abortense, Dike, Frankie Enano y Mentiras Valpini Chocos Siempre contigo Miguel El más sabroso Dice Es el tecladito Vamos a ver como dice Para los amigos José Nacente Para Miguel La Chacala Y Miguel Palomo Para Robin Woods Cero por cero Cero por cero, cero Y su amor Y su amor dice Y su amor dice Amor, amor Amor y conguero de corazón El más sabroso Ese perro Fumando monta El maldito pueblo Todos los dos Y su amor dice Es el tecladito Esta noche Es el tecladito Es el tecladito ¿Cómo dice ¿Cómo dice? No quiero chemos Ni quiero moza Quiero que reportes A toda mi bandota Chavitos Gaste El famoso villano Decker Orrutra Guachiloco No la mandan siempre contigo El más sabroso Para todos los flotapuros Sanjuaneros Locos 13 Es Egoja Pati Hermotiver Y Coral Abuelo